Gente, vamos con varias noticias del Barcelona, vamos a ver cómo han acabado las elecciones a la presidencia del club y lo último del Real Madrid en la Liga con el VAR que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver los 6 jugadores de la cantera que ha apadrinado entre comillas Ronald Koeman. Y es que el holandés llegó con varias misiones al cargo de entrenador del Barça y una de ellas fue la de reformar un plantel que estuvo hasta hace muy poco pasado de edad. Es por ello que el míster neerlandés ha buscado apostar por la juventud de las categorías inferiores y los recién fichados, tal y como lo hizo en sus otras experiencias dirigiendo clubes, dando pie a los debuts e incursiones de jugadores como Ibrahimović, Mata, Van Dijk o Mané. En su paso por el Barça, Koeman ha dado la confianza a otros chicos, tales como Pedri, Mingueza, Araujo, Ansu Fati, Moriba y Riqui Puig, teniendo todos una cuota respectiva de protagonismo dentro del desempeño del equipo a lo largo de la temporada. De igual manera, la incursión de estos jóvenes futbolistas en los planes del entrenador neerlandés está marcando de cierto modo el futuro de la plantilla azulgrana para los próximos años. Pedri es uno de los claros favoritos de Koeman, ya que el jugador se ha ganado el puesto en el once titular gracias a su pulso lectura de juego, técnica y garra, dando varias cátedras de fútbol a lo largo de la temporada y sumando ya 38 partidos disputados. Mingueza, por su parte, ha logrado borrar la etiqueta de parche que se le dio luego de su debut en noviembre del año pasado, ya que ha pasado de ser una solución emergente a un elemento importante en el primer equipo gracias a su compromiso y su polivalencia, a pesar de que aún tiene mucho que aprender en su paso por el conjunto culé. Caso similar es el de Ronald Araujo, quien se ha mostrado como el defensor central más sólido del Barcelona tras la lesión de Piqué y las irregularidades del Englet y Untiti, y se ha asegurado una vez se recupere también un puesto indiscutible en el once titular de Koeman y de los próximos entrenadores. Finalmente, Moriba ha sido el descubrimiento más reciente del entrenador neerlandés, siendo impresionante el desempeño del mediocampista africano, dada su juventud pero a su vez su increíble madurez dentro del campo, demostrada por ejemplo ante los Asuna el pasado sábado cuando marcó su primer gol como azulgrana. Ansu Fati también ha sido una de las apuestas duras de Ronald Koeman desde que el entrenador llegó al Barcelona. El entrenador dio la titularidad al joven nacionalizado español y este supo responder con goles y asistencias, marcando incluso en su primer clásico ante el Real Madrid. Desafortunadamente, la lesión que sufrió en noviembre ha evitado que se le vea jugando y que siga desarrollando su fútbol. Por tanto, este es el legado que está dejando Ronald Koeman por ahora en el Barcelona. Vamos a hablar ahora de Dembélé. Y es que se sigue reivindicando el francés. Salió Antoine Griezmann para hacer sitio a un tercer central, pero en el doble duelo de hace unos días ante el Sevilla, claves ambos en la temporada del Barça de Dembélé era un fijo y los dos partidos comenzaron con este jugador abriendo el marcador de manera diferente pero mostrando su calidad. Y es que ha costado cuatro años, pero al fin vemos a un jugador que marca las diferencias. El delantero de 23 años ha sido además fundamental en la Copa del Rey, ya desde el primer partido porque hasta la fecha ha marcado el primer y el último gol azulgrana en el torneo del KO y también lo es en el resto de competiciones. Ya sabemos que acaba contrato en 2022 y el presidente que salga este domingo de las urnas tendrá que decidir sobre su futuro porque puede sacar el club un buen dinero por su venta pero también perder a un jugador joven que suma ocho dianas en 31 partidos esta temporada. Desequilibrante como pocos y con confianza actualmente. De momento el campo dictará sentencia. Si sigue mejorando su rendimiento, incluso podría no haber dudas pero quedan bastantes meses por delante en cualquier caso. Y es que el cuadro culé tendrá que tomar esa decisión inevitablemente pero por ahora le toca disfrutar de un gran goleador. Por tanto, otro motivo de satisfacción del barcelonismo esta temporada y es recuperar a Dembélé. Vamos a hablar ahora chicos del tropiezo del Real Madrid que además se queja por la actuación del VAR. El Real Madrid se agarró a la liga en el Metropolitano. Pudo hacerlo más, mucho más, pero dejó escapar una oportunidad de oro para recortar distancias. Aún y así por mucha matemática que se empeñen en hacer los blancos siguen teniendo que escalar y no pueden hacerlo más rápido que la realidad como tampoco pudieron ser mejores que los jugadores del Atlético siempre un paso por delante, a veces dos en cada balón dividido. El conjunto de Zidane ni pudo ni supo hacer daño en los primeros asaltos del partido y mostró una de las versiones más grises que se le recuerdan en los últimos derbis. Se jugaba en la liga, era una guerra y los blancos acudieron al frente con pistolas de agua ante un equipo más y mejor acorazado del campeonato. Quizás por ello, en cuanto vieron la oportunidad caída del cielo de empatar el partido, le reclamaron a los cuatro vientos. Fue un supuesto penalti de Felipe por mano que el árbitro acudió a ver al VAR. Lo pensó, pero no lo decretó. Para unos acierto, para otros error. El idioma de las manos sigue siendo muy complicado de traducir dentro de una pantalla. A partir de entonces, un muy buen Courtois y un ineficaz Atlético mantuvieron con vida a los blancos hasta el final, donde ya se sabe que no se les puede enterrar. Hasta después de los tres pitidos, cogieron confianza y más claridad de ideas para que Benzema, que tuvo dos y marcó una, mantenga al Real Madrid en la pelea, contento por el empate in extremis y enfurruñado por las decisiones arbitrales. Lo de siempre, chicos. Y es que si hay un equipo que no se puede quejar de las actuaciones del VAR durante esta temporada, es el Real Madrid que busca la excusa del estamento arbitral para justificar su mal rendimiento. Y ya para acabar, chicos, vamos a hablar de la nueva proclamación como presidente del Barcelona de Joan Laporta. El Barça está culminando su proceso electoral y ya tiene nuevo presidente después de la dimisión de José María Bartomeu durante el mes de octubre de 2020. Tras la jornada de este domingo, la entidad blaurana ha contabilizado todos los votos, dando como resultado que Joan Laporta es el nuevo presidente del club tras haber superado con creces a Víctor Font y Toni Freysa. Y es que aquí podéis ver en Twitter como el Barcelona con el 80% de los votos escrutados le da un 57% a Joan Laporta, el 10% para Toni Freysa y el 31% para Víctor Font. Y aquí podéis ver tanto Víctor Font como Toni Freysa felicitan al ganador a Joan Laporta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece la proclamación de Joan Laporta como nuevo presidente del Barcelona? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!